Y aquí tiene la pelota, el que traicionó a Chivas, levanta la pinche vista como si Dios le dio un coscorrón en la cabeza Este número 2, inútil, cara de guante, hace la fácil y pasa la pelota para Rodríguez Rodríguez tira el centro, remate, gol de Orbelín Gol El que proviene de Guerrero México, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y ahí viene el clásico celebración de Orbelín Y ahí viene, y ahí viene la celebración de Orbelín La marometa Y ay wey, ¿qué es eso cabrón? En Chivas, en Chivas tus celebraciones tenían sentido